Buenas, soy Cristian, esto es la Asociación CentroMoto y hoy estamos en un nuevo video tutorial que vamos a explicar cómo funciona, bueno, explicar, y mucha gente a lo mejor no lo conoce esto se le llama lima de roscas y esto simplemente, mucha gente ni lo habrá visto a lo mejor pues sí, es para explicar lo que es y cómo funciona Esto es simplemente para repasar roscas cuando tú le has dado un golpe a una roscada y la has marcado cuando tienes una roscada como esta, es un eje de una rueda la tuerca entra bien, hasta aquí entra bien pero bueno, el resto algún problema tendrá creo que es la tuerca la que está mal entra bien, ¿qué pasa? pues lo más normal es que esto muchas veces es un eje de una rueda y alguno que es un poco más jafre de la cuenta le mete todos los días con el martillo vamos a darle bien, hombre ahí va, le he metido dos hostias y ya se ha quedado eso que no entra, se queda ahí porque como podéis ver, está eso marcado entonces esto cómo funciona tenemos para los pasos 300, 250, 135, 150 entonces, ¿qué hacemos? pues lo con esto, aunque no tengamos mucha idea encajamos así para buscar cuál es el paso que tenemos que este será 150 o algo así, espero yo no, este tampoco es 175 será entonces este, 175 esto es para repasar roscas de tuerca y esto es para repasar roscas de tornillo lo ponemos así tan sencillo como pasarlo así y vemos que esto ya está repasado esto lo único que hace es que entra en el hueco y se lleva la rebaba que le hemos hecho se lleva la rebaba que le hemos hecho ya vuelve a entrar perfectamente esto simplemente lo hago para que conozcáis herramientas bueno, espero que os haya gustado el tutorial yo esto simplemente lo he hecho para que conozcáis la herramienta pues mucha gente no conoce esta herramienta y no es si es útil porque claro, cuántas roscas se nos fastidian porque le ha dado un golpecito ha rozado y no terminan de entrar le pasamos esto y sobre todo la entrada de tornillo pues muchas veces le damos un golpe y claro, si la tuerca entra un poco le da así la misma tuerca repasa pero si es de la misma entrada la tuerca ni entra entonces esto es súper útil espero que os haya gustado y me pongáis un me gusta por supuesto y que os apuntéis al canal porque vamos a empezar a hacer cosillas de herramientas si alguien quiere preguntar por alguna yo suelo tener casi que ir todo aquí a mano entonces si a alguien le hace falta saber algo sobre una herramienta que no dude en preguntarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!